bienvenidos bola de nerds a esta primera edición de The Collector donde yo Héctor García les enseñaré mis colecciones y qué mejor manera de empezar que con algo muy particular por lo menos tratándose de mí que son los juguetes de dinosaurios vamos a viajar al pasado antes que kenner sacara su línea de jurassic park en 1993 antes que tyco toys sacara su línea de dino riders en 1989 vamos a 1987 cuando play school lanza una línea de juguetes de dinosaurios dirigida a niños llamada definitely dinosaurs aterrador los juguetes en sí eran una chulada empezamos con ana el anatosaurio muchos de los dinosaurios venían con cavernícola en este caso ana venía con zorg muchos de los dinosaurios también incluían accesorios extra el anatosaurio traía este columpio donde ponías el cavernícola así luego se lo colgabas en el cuello al dinosaurio y lo podías columpiar como quinceañera el siguiente dinosaurio era losar el anquilosaurio que venía acompañado de un cavernícola llamado tracks la siguiente figura es una de las más chonchas de toda la colección se trata de pat el apatosaurio quien venía acompañado de cronar que si me preguntan su nombre es demasiado rudo para traer un permanente oxigenado como el que trae cronar también venía con esta sillita que le podías poner a pat para montarlo como un caballo porque aceptémoslo quien no quiere montar a un dinosaurio como si fuera un caballo luego tenemos a dragar el de inonychus que como muchos dinosaurios de esta colección tiene un look un poco anticuado científicamente hablando pero sigue teniendo mucho encanto dragar también venía con un cavernícola pero como muchos otros artículos de mi infancia y la idea de que los adultos saben perfectamente lo que están haciendo se perdió con el paso de los años el siguiente dinosaurio de la colección es sera el protoceratops quien venía acompañada de cindar otro cavernícola que roqueaba el permanente ochentero ahora tenemos a spike el estegosaurio esta figura tiene un especial encanto porque además de que todas sus placas dorsales sobrevivieron a casi 35 años de uso rudo incluía un accesorio bastante raro spike tenía una máscara de protoceratops convirtiéndolo en el primer dinosaurio con crisis de identidad y con este estegoceratops play school estaba haciendo dinosaurios híbridos tres décadas antes que saliera jurassic world spike también venía acompañado por un cavernícola llamado dron luego tenemos astrimus el estrutio mimo se partía en la cabeza con estos nombres acompañado por grac como ninguna colección de dinosaurios que se respete puede carecer de un triceratops aquí teníamos a dozer quien venía con brin play school cerró la primera serie con broche de oro con tyro el tiranosaurio rex comparada con las demás figuras de la serie esta era enorme y muy detallada y a diferencia de los demás dinosaurios quienes contaban con cuatro o máximo seis puntos de articulación tyro contaba con 10 también era único porque su compañero cavernícola lexa era la única mujer de toda la línea lo cual me extraña porque evidentemente le estaban echando algo de ganas para que hubiera diversidad en sus personajes humanos y que lexa fuera la única mujer yo creo que por eso tenía esa cara i've seen some shit at play school we know kids love our dinosaurs because they've made them the most popular ones in history we've got play school dinosaurs are big and strong and tough swags and teeth and tails, jaws and horns and sails we can play with them real rock and now we've made eight more just as big and realistic with parts that move and cave stars too play schools definitely dinosaurs play school dinosaurs are big and strong and tough we can play with them real rock ah scared you didn't I más tarde en el mismo año de 1987 play school continuó con una segunda serie de definitely dinosaurs en esta teníamos a trodar el dimetrodonte y elgar el moschops ahora aunque la línea se llamaba definitely dinosaurs el moschops y el dimetrodonte definitivamente no eran dinosaurios eran reptiles sinapsidos del periodo pérmico pero pues supongo que eran los 80 hay que ser inclusivos y todo eso a diferencia del dimetrodonte elgar si venía acompañado por un cavernícola en este caso shindar pero volviendo con los dinosaurios aquí tenemos a salmar el paquicefalosaurio cefalosaurio. Después a Parax, el parasaurolophus, quien venía acompañado por Romur. Parax también venía con una sillita que le ponías así y luego montabas el cavernícola encima para que se fuera manejando su parasaurolophus de último modelo. Esta segunda serie también contaba con Glutron, el polacantus, Tacor, el citacosaurio y Spiny, el espinosaurio, cuyo compadre cavernícola se llamaba Trildar. Hay que mencionar que todas las figuras venían con un cuentito ilustrado donde podías leer la historia de los dinosaurios, meterte un poco más en su ficción y en la parte de atrás del cuentito, porque hay que hacer dinero, venía la lista de todos los dinosaurios que podías coleccionar. Y la última figura de la colección era Ultrar, el ultrasaurio, que ese sí, nunca lo tuve. Así que ya saben, bola de nerds, si saben un lugar donde lo puede encontrar sin los precios excesivos de eBay, ahí me avisan. Y pues ahí tienen la serie de Definitely Dinosaurs, que aunque son un poco caricaturescos y casi todos tienen cara del meme de me quedé así ira, pues eran muy buenos juguetes para un niño de 8 años. Cuéntenme en los comentarios si ustedes tuvieron estos juguetes de niños, díganme qué otras colecciones les gustaría ver en el canal y no se olviden que aquí mismo está Nerdos Podcast y Monster Sphinx. Nos vemos en una futura edición de The Call Hector.